Música Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación junto a la AFIP vamos a estar realizando el día jueves 15 de las 9 hasta las 12 del mediodía la campaña de prevención y erradicación de las trabajadoras y trabajadoras de casas particulares. Esto es promoviendo un programa que se llama Registrada que permite a los trabajadores registrar a sus trabajadoras o trabajadores que tengan en sus casas particulares. Así que invitarlos a todos aquellos que quieran tener mayor información vamos a estar en el kilómetro cero, quienes quieran conocer más sobre el programa y aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran conocer acerca de sus derechos. Estamos promoviendo en este caso el programa de Registrada que es para esto, para la registración de trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Se pueden acercar tanto los empleadores como los trabajadores. Es uno de los sectores con mayor informalidad, hoy estamos hablando que presenta un 69% más o menos de informalidad. Por eso estamos en esta campaña y haciendo llegar la información para que conozcan, digamos, que está, que existe, que es compatible con cualquier otro programa social, es compatible con la Asignación Universal, es decir, que conocer y tener la información les va a poder permitir, digamos, acceder.